Gracias, diputada presidenta y con el permiso de la mesa directiva. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público y todos quienes nos ven a través de las plataformas. No podría no hacer uso de esta tribuna en un momento tan especial en nuestra historia. El día de ayer, primero de octubre, inició un nuevo sexenio, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. El pueblo de México, con una amplia madurez y libertad democrática, decidió que esta segunda etapa de transformación sea dirigida por una mujer, por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México. La doctora en su discurso de toma de protesta hizo una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra. Con A, porque, como nos han enseñado, sólo lo que se nombra existe. Después de 200 años de república y de 300 de colonia, por primera vez llegó una mujer a conducir el destino de nuestra hermosa nación. Nuestra presidenta recalcó que no llegó sola, porque con ella llegamos todas. Hoy, por primera vez, tenemos en la silla presidencial a una mujer quien estará rodeada de mujeres de alto nivel moral, ético, profesional y comprometidas con enaltecer a nuestra nación. Una de estas grandes mujeres es nuestra gobernadora del estado, Mara Lezama, quien día con día demuestra su amor y compromiso con el pueblo de Quintana Roo. Y así, demostramos juntas que las mujeres estamos rompiendo el techo de cristal. El segundo piso de la cuarta transformación continuará con el humanismo mexicano. Bueno, nuestra presidenta enumeró alguno de sus principales principios. Para que haya prosperidad debe ser compartida. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La corrupción debe combatirse por ética y por principios. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. Entre muchos otros. Como podemos observar, esta segunda etapa de transformación continuará bajo los principios rectores que dieron origen a la revolución democrática que fundó Andrés Manuel López Obrador. Y cierro mi participación expresando mi más grande alegría. Como mujer, sabiendo que México será representado y dirigido por una extraordinaria mujer con su llegada, nos da esperanza a todas, pues es tiempo de las mujeres y vamos a demostrarlo. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy tenemos el privilegio de ser parte de este momento histórico en nuestro país. Es fundamental que todas y todos en nuestro ámbito de competencia trabajemos 24-7 y nos sumemos a fortalecer la continuidad del proyecto de Nación. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Y que viva México! ¡Es cuanto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!